Callejón con salida, la intimidad televisada que importa. En contraposición con Hamilton, que está teniendo un pésimo año, María Fernanda Callejón tuvo una muy buena noticia después de tanta búsqueda. Ring, ring, se vienen los pañales. Hola. Hola, Juanca. ¿Qué tal? Estamos acá escuchándote con Ricky. Bueno, ahí me pasaron el análisis y es recontrapositivo. Sí, bombón. Recontrapositivo. Con una pizca menos de emoción y mucho menos espontaneidad, el D.I.P.I. también supo por televisión que se venían tiempos de amor y responsabilidad. Mi amor. Sí. Esto es en vivo. No te puedo creer. Miráme. Vas a ser papá. Momento histórico en la televisión argentina. Quizás el momento más recordado y emblemático sea el de la co-equiper del malogrado Jorgito Jacobson, Milba Castellini. Solamente quienes atravesamos un tratamiento de fertilidad sabemos lo que se sufre y lo que se lucha y lo que se anhela ese hijo. Por eso el compromiso permanente de que todos podamos lograrlo. Estoy muy nerviosa porque hoy es 19 de diciembre de 2011 y con Sebastián estamos esperando a los dos conocer el resultado de nuestro segundo in vitro que llegó hasta el final. Hicimos cinco. Hola Doc, soy Milba. ¿Cómo estás? Hola Doc, soy Milba. ¿Cómo estás? Soy Milba. ¿Cómo andas? También el resultado te dio 850. ¿Y qué es 850? No sé. ¿De verdad me decís? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hijo. Ay, no nos puedo creer. Primero Milba, después el Dippy y ahora Fernanda. Esta es la intimidad que sí vale la pena televisar. Bueno, ahí me pasaron el análisis y el recontrapositivo. Chivo, mon. Recontrapositivo. Ay, no. ¡Yi,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i,i! ¡Gurísimo! ¡Gurísimo!